La ciudad maya Quizá fue la primera gran ciudad maya. Los primeros signos de su ocupación datan del año 900 a.C. Relativamente lejos de lo que fue el país maya que emergió en las mexicanas ervas del Yucatán siglos después. Entonces, Tikal crece en el Petén de Guatemala. Crece hacia arriba hasta los casi 70 metros de altura de su construcción más elevada. Y crece a lo ancho hasta ocupar 576 kilómetros cuadrados entre los árboles y la maleza de una de las selvas más agrestes del planeta. Son nada menos que más de 4.000 las construcciones que elevaron los mayas en esta ciudad imposible. 4.000 que han llegado hasta nuestros días pues los habitantes de Tikal le tenían una extraña costumbre. Cuando alguien fallecía destruían los edificios que había ocupado en vida. Probablemente fueron muchas más. Y es que entre otras cosas las investigaciones arqueológicas en el lugar están aún en una primera fase. Ya que se iniciaron hace tan solo 46 años. Aparentemente Tikal pertenece al primer periodo maya. Este detalle no es discutido. Lo que sorprende es que siendo casi la génesis de esta enigmática cultura en sus centros se detecte una armoniosidad y elaboración meticulosa. Puede decirse que siendo la Tikal las primeras pirámides construidas. La perfección de estas no se logró en los venideros 2.000 años. Como muchos se igualó. Además sus constructores llevaron a la máxima expresión su convencimiento de que estas edificaciones eran escaleras hacia el cielo. Tienen una pendiente de hasta el 75%. Son paredes casi verticales. Muchos de los obreros que trabajaron en ellas tuvieron que acallecer al igual que ha ocurrido con muchos turistas. Que han caído escarinatas abajo en su afán por alcanzar la corona que preside cada una de las pirámides vertical. La Manhattan de Centroamérica, la Manhattan del pasado se edificó para desafiar a la naturaleza y estar cerca de los dioses. El objetivo de aquellos hombres era elevarse por encima de la línea de la selva. Ceibas y Caobas llegan casi a los 50 metros de altura. Los mayas quisieron emerger entre la naturaleza de este apartado lugar que fue desconocido para el hombre moderno hasta 1848. Hasta entonces nadie supo de Tikal, nombre que significa lugar en donde se oyen las voces de los espíritus. Dicen los indígenas que aún hoy se pueden escuchar a los antepasados. Aquellos hombres que perdían la vida en los sacrificios en honor a los dioses. En pirámides como las del granja Huarantaño pintadas de colores vivos. Pocos pueden explicar con sencillos razonamientos cómo los mayas convirtieron a esta ciudad en un prodigio arquitectónico. Su aislamiento, la falta de acceso a las canteras y otros impedimentos hacen de difícil justificación la aparición de Tikal. Donde no había nada, surgió esta urbe que llegó a tener 70.000 habitantes. Sus líderes eran enterrados en las pirámides en el interior de tumbas majestuosas y entre ellos, sin duda, los hubo poseedores de grandes conocimientos astronómicos. Dice la ciencia oficial que no conocieron la rueda, ni las lentes, ni otros avances técnicos. Pero la gran plaza de Tikal, rematada por la enorme tiránide de 68 metros de altura, es en realidad un complejo calendario astronómico. Fue diseñada para que con sus alineaciones obligara al Sol a ejecutar curiosos juegos lumínicos cada vez que llegaban fechas importantes. Entre la información estelar que incluye se encuentran alusiones que se han identificado con planetas como Urano y Neptuno, que no fueron descubiertos hasta el siglo XVIII y XIX. Sin embargo, los mayas sabían de su existencia hace casi 3.000 años. No sabemos cómo, porque lo lograron sin hacer uso de los telescopios. La brusca aparición de Tikal casi desde la nada es aún un misterio. En los últimos años han cobrado fuerza ciertas teorías difusionistas. Quizá no sea casualidad que las estelas de Tikal muestren motivos y claves muy similares a los de Angkor en Convoya. En ambos lugares las construcciones son extremadamente parecidas. Podemos decir lo mismo de las claves astronómicas que muestran. Estos y otros muchos detalles han servido para que numerosos investigadores teorizan sobre el posible origen asiático de la cultura maya. Quizá en lo cierto, muchos enigmas de Tikal empezarían a cobrar sentido.